Amor no sabes que hora es No por favor no digas nada Lo se todo ya lo ves Cierra la puerta y calla Amor no sabes que hora es No por favor no digas nada Lo se todo ya lo ves Cierra la puerta y calla Amada mía escúchame Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta y llame Por tu lado Amor no sabes que hora es Amor no sabes que hora es No por favor no digas nada Quizá la culpa ha sido mía Por no leer en tu mirada En que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mía dulcera Mi gran amor Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta y llame O tu nada Amor no sabes que hora es No sé todo ya lo ves No sé todo ya lo ves